¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! Ahora toca el chip drop down que te lo da Popper 2 Popper 2 se encuentra en Internet Area 15 Y debes tener un virus boosting de 9 a S Eso si es muy poco probable que te salga con 9 Si está acompañado recomiendo el chip Invis 3 Porque siempre va acompañado de Magalian H O Popper 3 Ok, ahora por el Leaf Shield Te lo da Popper 3 Que se encuentra en Internet Area 14 y 15 Con un virus boosting de nivel 9 a S Y al igual que drop down es difícil sacarlo con virus boosting de nivel 9 Ahora iremos por Popput que te lo da mole Que se encuentra en Internet Area 13, 14 y 15 Y te dará su chip con cualquier nivel del virus boosting Puede ser un poco tedioso derrotarlo ya que Tiene que golpearlo 10 veces Y cuando menos HP tenga es más rápido y se te puede escapar Recomiendo pausar como loco hasta que salga y le disparas Por cierto también recomiendo el chip Anubis Que hace todo el trabajo y lo único que debes hacer es esperar y ya tendrás ese chip Algo que no mencioné es que Mole tiene 10 de HP Pero no importa que chip o nivel de booster tengas Siempre le quitarás uno de HP Ok, espero que les haya gustado el video Me despido, adiós